Un visión que me duele, quiero mirarte a los ojos Lo que se notan como sus influencias, con la participación de aquel maravilloso saxofonista Yes, Stan Getz en esta canción, Everything But The Girl, canción sensual para lo que sigue Ulises, Raúl, quiero hacerles una pregunta A ver ¿Ustedes han participado en alguna orgía? ¿Les gustaría participar en alguna? Ave María Purísima Vas Raúl Te quedaste pasmado, Raúl Qué respuesta, Ulises Sí, bueno, mira, no he participado en una orgía Y pues no me lo he cuestionado, pero de entrada no pienso que sea algo a lo cual yo Que forme parte de mis intereses inmediatos, no, sin descartar que en otro momento pudiera formarte de mis intereses Eso sería Pues yo mira, la verdad es que para eso de la sexualidad sí soy bastante díscolo Entonces sí soy muy posesivo con eso de que no me gusta que alguien ande toqueteando a mi pareja en el momento en que yo estoy ahí Entonces yo también, no sé si sea algún instinto conservador que yo tenga o si sea más bien este gen egoísta Tampoco está dentro de mis expectativas inmediatas, pero bueno, pues nunca digas nunca, ¿no? Sobre todo cuando en estas cuestiones de la sexualidad Uno puede decir misa, pero de repente pues una cosa lleva a la otra Y pum, 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 pas y cuando ves, ya estás haciendo cosas que ni te imaginabas Pero el escenario, bueno, vamos Marta, ni siquiera un swinger, ¿no? Este, ni siquiera un menage truá, como le dicen, ¿no? Que menage truá, este, ni siquiera un, este, un trío, ¿no? Este, me llamaría mucho la atención, pues ya participar en algo multitudinario Como que sin, bueno, por lo menos en primera instancia, ¿no? Desde ningún punto de vista moral, ¿no? No tiene nada que ver con eso, este, pero más bien tiene que ver con aspectos prácticos El que hasta ahorita no esté dentro de mis expectativas Bueno, sería interesante que ya, ya sea que quieran participar Y entrar al micrófono o por el chat Los que están hoy con nosotros, el equipo de producción y Enrique que estuvo en nuestra sección Que nos dieran también su opinión al respecto Porque, bueno, pues es un tema que, con este ambiente hipersexualizado En el que vivimos, en el que te dicen que, pues bueno, tienes que probar de todo En que películas como, aunque no, aunque no trata de orgías Pero de todo tipo de prácticas, de algún, de tipos de prácticas sexuales A los que no se, supuestamente no está acostumbrados Tenemos a 50 sombras de Grey con sus prácticas adomasoquistas Y bueno, vemos que, bueno, las películas porno, las que están en internet Cuando se habla de todo esto, de que hay que probar, hay que ser libres Hay que atrevernos a todo, hay que darnos la oportunidad Hablan mucho de esto de las orgías Y, pues, bueno, creo que es un tema que, bueno, tú propusiste, Ulises En esta sección de sexología, que hoy no puede estar con nosotros, Ernesto Pero tratamos aquí, cuéntanos, ¿por qué decidiste que incluyéramos este tema? Bueno, porque realmente es zona roja, sexo sin censura Y, bueno, al no estar nuestro compañero Ernesto Que ya tocará este tema desde su sapiencia experta Se me ocurrió que era un tema muy interesante, Marta Porque, pues, la orgía tiene que ver, más allá de la sexualidad Con cualquier transgresión al orden establecido Y sumergirse, perdón, en el caos del goce Es decir, algo orgiástico es todo aquello que tiene que ver con el placer, ¿no? Incluso todo exceso, digamos, todo exceso relacionado con el goce Sería orgiástico Es decir, lo orgiástico tiene que ver con la naturaleza Como tú dirías alguna vez Con esas fuerzas de la naturaleza que de repente no se pueden parar, ¿no? No por el lado de la violencia y la destrucción, ¿no? Sino por el lado de esas fuerzas de la naturaleza Que transgreden y rompen esquemas morales Generados por el hombre, ¿no? En aras de experiencias gozosas De experiencias relacionadas directamente con el placer, ¿no? Hay gente que come algo muy rico y dice Oh, hay una orgía en mi boca, ¿no? Toda reversión del orden establecido Toda reversión o toda subversión del orden existente Tiene que ver con un aspecto orgiástico Como los carnavales de la Edad Media, por ejemplo En donde las jerarquías existentes se revertían, se rompían O las saturnianas, aquellas de los antiguos griegos, ¿no? Esas festividades en donde de repente el orden se subvertía Y los esclavos eran reyes y los reyes eran esclavos, ¿no? Todo rodeado de excesos Es decir, este caos relacionado directamente con el goce Y con el placer como energía, como, digamos, fenómeno ilimitado Como expansión ilimitada de los sentidos, ¿no? Tiene que ver con los orgiásticos Es decir, tiene un aspecto simbólico, mitológico también muy padre, ¿no? Y obviamente, pues, la orgía sexual solamente es una de sus vertientes, ¿no? Pero que también, pues, tiene mucho que ver con una práctica, pues, bastante milenaria A veces incluso de origen ritual en algunas culturas O de origen protorritual Porque, pues, entre los romanos, ¿no? Se decía, las orgías romanas Sí te estaban relacionadas con el poder Pero, chicos, ni los griegos ni los romanos Pues tenían estos límites judeo-cristianos con la sexualidad, ¿no, Raúl? Sí, de hecho, uno de los cuestionamientos que se me ocurren ahora mismo Respecto al término es ese que estás disabordando ahora Es decir, ¿en qué momento no podemos cotejar la idea de que el mismo concepto de orgía Lleva todo a una estructura aprendida? Es decir, hay sí un grado de aparente subversión O de aparente rebeldía o de destitución del orden dado Pero al mismo tiempo nos instituimos dentro Bueno, nos involucramos dentro de otro tipo de institución Que es el de la orgía, ¿no? No bastará sino analizar cómo se representan en el cine En las películas pornográficas, las orgías Y tienen toda una estructura, ¿no? El asunto del exceso creo que podría ir más allá de ello Hay textos interesantes de George Patel, por ejemplo En donde al mismo tiempo que se reflexiona sobre este tipo de temas Se critica en cierto sentido de modo muy literario sobre ello De modo muy ensayístico Justamente por ello, porque el exceso no es únicamente este tipo de conducción Que nos lleva a pensar en cómo existen este tipo de modelos Que tratan de recuperar de manera, yo diría, muy fatua en muchas ocasiones Refiriéndome, por ejemplo, a la producción pornográfica Lo que pudieron haber sido las bacanales O las orgías romanas O algún otro tipo de acontecimientos históricos Relacionados con la historia de la sexualidad Michel Foucault también tiene trabajos muy interesantes al respecto Y en particular lo que yo apreciaría Respecto al tema es ese ¿Cómo podemos imaginar nosotros rebasar los límites del placer Cuando no somos capaces de cuestionar en sí mismo Este espectro que ya está dentro de nuestras mentes Que hemos asumido como el tope máximo La cumbre máxima de rebasar todos los límites dentro de nuestra sexualidad Y es el tema de la orgía, ¿no? Pues sí, porque me pareciera que en este entorno hipersexualizado En los que te dicen que si no tienes sexo tres veces casi al día O tres veces a la semana Ya te ponen prescripciones muy específicas Para decir si realmente tienes una buena vida sexual Pues pareciera ahora que lo subversivo sería la abstención Porque te dan tantas prescripciones Te dan tantas prescripciones que ya no sabes Y lo peor es que hay gente que se siente muy liberal y todo Y dice que en las orgías todos tienen que tener cuerpos perfectos Oler rico, bien atléticos, bien todo Estar muy limpios Bueno, que esto sí también diría que uno debe estar limpio, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor no, hay gente que no Entonces ya una serie de prescripciones que le quitan esa liberalización Ese dejarse ir Y me acuerdo entonces de un cuento Un cuento precioso Que se llama, de Boris Vian, que se llama Amor Loco Creo, Ulises, porque fue el que me lo recomendó No, este, Amor Ciego Amor Loco, creo que se llama Bueno, algo así de Boris Vian En que es una belleza Que de repente en el Es el de París Es el de París No, es Amor Ciego Es Amor Ciego Amor Ciego En el que empieza una niebla De repente llega una niebla en París Que lo cubre todo y los deja Y no les permite ver nada De repente una mañana así pasa ¿Qué sucede en eso? Que nadie ve nada Pero entonces ya no pueden ir a trabajar Ya no pueden hacer muchas cosas Pero entonces empiezan a relacionar entre sí sexualmente No saben quién está ahí No se fijan en que si son estereotipos En que si era la persona que no te gustaba o no te gustaba Cuando la veías Entonces es toda una 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 Hay sí Toda una bacanal Y Se ve que hay gente Que a lo mejor en la vida Tuvieras tenido una relación sexual con ella La tienes ahí Y la gozas plenamente En cambio con otra Que a lo mejor Te dicen que es la que deberías Tener Gozar esa relación Por Ajustarse a determinado tipo físico A determinada Edad A que eran jóvenes O Con ciertas características Tal vez no O sea Se da de todo tipo de combinaciones Y cuando un día empieza a irse la neblina Una tristeza Un dolor de todos Es realmente Yo se lo recomiendo muchísimo Pero bueno Pero ya Boris Vian se llama Y pues bueno Creo que ya acabamos Y Esta sección Y pues ya Es hora de irnos a música Adelante